Hola, yo soy Chio y yo trabajo en un equipo donde administramos, diseñamos productos para personas. Bueno, en mi equipo lo que hacemos es diseñar y administrar los productos que luego ofrecemos en nuestras agencias, en nuestros canales digitales. ¿Qué productos? Por ejemplo, crédito efectivo, crédito vehicular, hasta fondos mutuos, CTS, hasta remesas, giros, tipo de cambio. Esa es una parte de mi equipo. Otra parte de mi equipo lo que hace es vender créditos vehiculares. Están donde van los clientes a comprarse su carro y nosotros lo que hacemos es ofrecer el financiamiento. Y finalmente tengo otro equipo que lo que hace es asegurar que todas las personas que quieren sacar un crédito lo puedan hacer. Y entonces si necesitamos más información del cliente, si el cliente necesita limpiar su historial crediticio, ahí estamos para apoyarlo y asegurar que esas solicitudes se aprueben. Yo te diría que en los últimos dos años lo principal que hemos hecho es la digitalización. Es asegurar que los productos que ofrecemos estén a un clic de distancia, ¿no? Prendiendo la computadora o prendiendo el celular. Y ahí te cuento un par de ejemplos que creo que son los más relevantes. Uno es Dinero al Instante, que es la página web a través de la cual ofrecemos nuestros créditos efectivos. Entonces el cliente entra y la verdad que en tres minutos ya tienes el préstamo desembolsado. Y la otra es Tiva, que es una nueva plataforma de inversión que hemos traído al Perú recién este año. Y que lo que hace es permitirte definir una meta, decir para qué quieres invertir, en cuánto tiempo. Y te ayuda, te asesora en qué fondos son los que debes invertir, cuál debe ser tu portafolio de inversión, ¿no? Y todo eso también desde el celular, súper fácil. Y bueno, y te diría que una más es en el día a día con el equipo de vehicular, ¿no? Que está ahí en la cancha ayudando a los clientes que quieren comprarse ese carro soñado y que de repente en ese momento no pueden, no tienen el cash, ¿no? Necesitan financiarlo y el equipo, mi equipo está ahí viendo cómo ayudar a esos clientes a lograr ese financiamiento y a lograr ese préstamo y salen felices pues con su carro. Creo que ahí tangibilizamos y vemos en vivo lo que significa transformar esos planes en realidad, ¿no? Yo creo que uno de los retos principales manejando tantos productos y algunos más difíciles que otros es la comunicación. Para nosotros es bien importante transmitir lo que queremos transmitir de la manera más fácil y simple posible. Queremos que todo el mundo entienda en qué consiste cada uno de los diferentes productos que ofrecemos, ¿no? Y la verdad que creo que ese es un reto con el que siempre nos enfrentamos, ¿no? Y hacemos un montón de cosas para tratar de superarlo, ¿no? Probamos las comunicaciones con clientes, los productos que lanzamos constantemente los estamos probando. Yo a veces digo, piénsale, se lo estás explicando a tu mamá, te lo tiene que entender, ¿no? Y si no, no funciona. Pero aún así, con cada cosa que hacemos siempre es comunicación, comunicación, comunicación. Y nos enfocamos muchísimo en eso. Este 2022, una de las cosas en las que vamos a seguir trabajando es en habilitar financieramente a más clientes. ¿Qué significa eso? Que más gente tenga acceso a préstamos. Hay mucha gente que nunca ha tenido un crédito y entonces no tiene lo que se llama un historial crediticio. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es ofrecerle a estos clientes un préstamo chico inicialmente de una sola cuota. Y una vez que lo paga, accede a un crédito de repente de dos o tres cuotas y así va creando un historial crediticio. Y poco a poco va accediendo a créditos cada vez más grandes. Y la verdad que para nosotros es bien importante asegurar que cada vez más peruanos puedan acceder a un préstamo. Porque sabemos que así logran transformar sus planes en realidad, ¿no? Logran acceder al viaje que quieren hacer con su familia, al negocio que quieren poner, diferentes sueños que tienen. Y eso lo podemos lograr a través de estabilitación financiera, ¿no? Y eso lo podemos lograr a través de esta semana.